¡Mira! ¡Dele alí! ¡Uy! ¡A ver! ¡Señor caño! ¡Señor caño! ¡Ven nada más! ¡No hombre! ¡Ay! ¡Se me gusta! ¿Qué tal cracks? Nosotros somos los titanes, aquí el buen vecino, su servidor el Capi Amigos míos, hijos del coronavirus, nosotros sabemos que están en cuarentena, encerraditos, cumpliendo bien sus obligaciones como nosotros Y es por eso que el día de hoy les traemos este poderosísimo video Así es amigos, vamos a reaccionar a un video que nos encontramos en YouTube De título, Cracks humillando a Cracks Imagínense bros, así que vamos a darle con esa reacción Y quiero que también ustedes comenten con nosotros ¿Cuál fue la parte que más les impresionó? ¿Qué crack humilló de una forma brutal a otro crack? Y si quieren que sigamos subiendo más videos como estos Trayéndole la pura cremita, el puro poder hasta sus casas Denos muchos likes, regálenos likes Queremos cien mil, cien mil likes No queríamos decírselo, pero los likes curan el coronavirus Así que, cúrenos Cúrenos, por favor, con sus cien mil likes Y bueno amigos, vámonos con la intro y a reaccionar con este video Muy bien amigos, vamos con el primer video Vamos a ver quién nos toca en esta compilación Venga, vamos ¿Quién es? Eden Hazard Eden Hazard contra Delia Lee Uy, uy, uy Facilita, ¿no? Como que solo fue escapar, huir de él Exactamente Sencillón Sadio Mane contra el Neymar Ah, no manches, en ese mismo tutorial De hecho, eh De ese sí me acuerdo Exactamente Que no lo hayan visto No, es que está brutal Brutal, eh Vinicio Junior contra Jeroz Ay, no, 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 no Qué buen record Lástima Y la falló, la falló Lástima que no fue gol, eh Ok, Hazard otra vez contra Harry Kane Uuuu Contra otro del Tottenham Croquetita, a ver, regresale, regresale, regresale Quiero verlo, quiero verlo otra vez Ahí está Pum, pum Ay, no, no, no Dos toquecitos nada más Vámonos 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 Lionel Messi contra Felipe Luis Ok Ah, de ese sí me acuerdo Uy Pana Sí, se lo cogió Eso fue una brutalidad Brutalidad total Ese, mira, nada más Riveri contra Modric Sencillito Vámonos Uy, sabrosito Y chécate a Modric Pero ya se lo olía, eh Ya se lo olía Y no le sabía tanto Pero ni así Ve, chécate Como Como que fue así como Muy lento, pero Pequeñito ¿Quién es Modric? Ahí está Griezmann Se la regresó, pero a Griezmann, eh Uy, uy, uy Se la regresó, pero ¿De portero? Keylor Contra Luis Suárez, señores Uy Vean a Sol, ese es Mañosón, eh Pero, pero Se le pegó Eso Se le pegó, mañoso Eso siento que Es muy importante Porque para que lo haga un portero Está cañón Exactamente Y Neymar, mira, se regresó Amané, eh Pero, ay Algo leve, ¿no? O sea, tampoco La de Mané estuvo más Más brutal Y casi gole Casi gol Osil contra Iniesta Sí, Osil No Sencillón, eh ¿Y viste? Sencillón Sencillón Paramos, paramos Otra vez, otra vez, otra vez Chécate, chécate Chécate esto Le hizo la croqueta de Iniesta O sea, le hizo su propia jugada Croqueta de Iniesta Iniesta Cuarema Uy Bicicleta y vámonos, ¿no? La efectiva La efectiva La que nunca falla Ok Ronaldo contra Uy, no, no, no No Vámonos Vámonos, vámonos Quiero verla de nuevo Quiero verla de nuevo Ahí está A ver No te pases, eh Y hasta hicimos tutorial también de esa Exactamente No, hombre Es que es una Es que sí, brutalidad Una pintota Mohamed Salah contra Arturo Vidal Eh, fue como autopase, ¿no? Sí Sí, 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 sí Messi contra Griezmann Uy Igual, ¿eh? Croqueta, ¿no? Sí Croquetiña Ahí está Papá ¿Quién es? Migetarian ¿Qué, qué, qué, qué? Migetarian Contra Pogba Vegetariano, digamos Vegetariano Vegetariano Contra Pogba Uy, eh Pero fue a dos, eh Fue a Pogba y a otro Y los hizo chocar Busquets contra Diego Costa Oh, 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 oh Hombre A ver Ay, no, 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 no Mira Dele Alí Dele Alí Uy, a ver Señor Caño, señor Caño Por atrás No, hombre Ay Ese me gustó, ese me gustó Mohamed Salah contra Busquets Uy Ojo a Busquets, eh No hizo nada, no hizo nada Ve, ve, ve Si te das cuenta Que solo fue un pequeño corte Sí Ahí, ahí, ahí Sí, ahí Corte Ya fue cuestión del defensa Que lo agarró mal parado Siento que Sí, eh Como que fue más error del defensa Exactamente Y aparte ya dos veces a Busquets, eh Sí Ojo, eh Pobrecito Busquets Pobrecito, no Ve Sí, ya fue como que Solito, un rasbalón Sí, sí, sí Dembélé contra Dani Carvajal Uy, uy ¡Oh! Ve nada más Qué bailizote Pura pinta, eh Ok Mbappé contra Jomas ¡Ay, ay, 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 ay! No, es que Mbappé es una Me quito el sombrero Me lo quito completamente No, no, no Pero ve este, ve este Ya no lo vi Ya no lo vi Regresa Conquistarte el sombrero Ve, ve, ve Ve esto Ay Normal, y mira No, ese era de Ali A dos O sea, a De Bruyne Madre Asensio contra Luka Modric Uy, ese Luka también ya, eh Dos veces Y su compañero de equipo, ¿no? Marco Asensio Qué vergüenza Fabricain contra Dembélé Uy Ay, padrino Y gol, eh Ojo, eh Ese fue de Champions, eh Ese fue de Champions Isco No Vámonos Ese Isco Brutal, eh El sencillito Toma Pásele Pásele para acá Ok Griezmann-Riveri Uy Se la regresó, creo, eh Porque ya le ha hecho a Riveri A Griezmann Sí Vi nada más Qué sombrero Eso Elegancia La de Francia Messi contra Casemiro ¿Te acuerdas de este también? Ay, ay, ay Es que Messi No, es que Messi Es otro level Es otro level Modric contra Neymar, ok Pues como que la bajó bien Pero fue suerte también Que acá le dieron el hombro Yo digo eso No Bueno, o sea No es por defender a Messi Pero ¿Tú qué opinas? O sea Como A ver, ponle pausa Ponle pausa Quiero hablar de eso Quiero hablar de eso Como Como que O sea, estuvo bien Que lo que hizo El regate estuvo bien Sí Pero Messi también fue así como de Lo dejo pasar Ok, sí, sí, sí Como que no me interesa Sí Como que Chivo tu cotorreo O sea, como que me la quisiste hacer Pero No, a mí nunca Exacto Mejor no caigo Y mejor me sigo Estuvo bien el regate Pero Messi también como que se dejó Exactamente Ok, ok, ok Vámonos Sigamos, sigamos Fernandinho Contra el Manchester United ¿O qué? Ah, caray Ah, caray Contra todo el equipo No, hombre No, esa sí Benzema contra Piqué Uy, doble Como doble Bicicleta, ¿no? ¿Y gol? Híjole No, no fue Dembélé contra Thomas Müller Uy Ese Dembélé Es perrito, el mosquito Vibala contra Busquets Y mira, Busquets tres veces Sí Ojo Puros túneles ese señor Ojo, eh Viene nada más Ay, ay, ay Ay, ay Toma, toma, toma Messi contra Vibala Se la regresó Por su cuate Uy, lo dejó parado, eh Lo dejó parado, eh Sí, sí, sí Sí, ese ya Y es otro level Sí, no, hombre Busquets contra Isco Uy, Busquets ya se recuperó Ahí, mira Y contra el quién, eh Mira nada más Ay Pero la pierde y se va solo Isco, eh En el slow para que veas la clase Rabiot contra Messi A ver Uy Uy, no lo sé, eh No lo sé Bueno Sí, creo que sí Entra, sí, entra, sí, entra Sí, ya Messi contra Fábregas Uy Pero con puro movimiento Puro Puro cadereo Y ahí está, amigos No, 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 no ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este video y del sol que nos está comiendo acá atrás, eh? Me quedé impresionante Así con la cara de What? What? Ese último de Messi No lo sé No lo sé No lo sé O sea, siento que sí está bien, pero Sí, no lo sé Pero también eso como que muchos golpes Sí, no Eso ya de que entra fuerza el valor Siento, siento que un túnel debe ser así como, por ejemplo, el que hizo Isco Como nada más pisar Exactamente Y que entre bonito Porque debe ser algo bonito, algo chulo Aparte sí como que tú sea natural, o sea, que no lo fuerces tanto Porque si lo fuerzas, sí es como Conozco varios, eh, que sí quieren hacer túnel y a fuerza te quieren abrir las piernas Esos túneles, sí, tal vez sí cuenten, pero están feos Están feos, sí, pero valen medio Y hay que jugar con clase y bonito Exacto, cracks, porque si no, pues no vale O sea, y el rabiot O sea, es merecedor del pana Porque se lo hizo a Messi, pero ¿De a fuerza? Pues como que no No, la neta Comenten ustedes, cracks, aquí abajo ¿Qué piensan de esos túneles? ¿Qué piensan de estos regates? ¿Qué piensan de este video? ¿Qué les pareció? Y también, cracks, queremos que sean parte de este contenido Así que por favor, comenta en la parte de abajo El video al que quieren que reaccionemos de una manera profesional, ética Como lo hacen los titanes Como se darán cuenta, cracks Nosotros seguimos en nuestras casas Seguimos ahorita en un patio grabando Ya hasta nos está comiendo el sol aquí detrás No salgan de sus casas Sigan las indicaciones, cracks Queremos verlos sanos Queremos que próximamente Podemos salir a las canchas A seguir jugando fútbol Nos vemos en el próximo video, cracks Hasta pronto